Un aplauso Aunque crea yo imposible que tú estés conmigo Y vivo cadenado a mentirte aunque te amo Y a mirarte como a mirarte aunque me hagas sufrir Pero no sabe el corazón como mentir No imaginas que se sientes así Y no me digas que no hay nada cuando siento tu calor Porque le pongo un distante corazón Y no me digas que el silencio se ha dejado el amor Porque le pongo un distante corazón Dime lo que sientes cuando callas Dime qué hay detrás de tu mirada Dime qué pasó con nuestros sueños De jugarnos día a día amor eterno ¿Por qué de pronto nuestras ilusiones se deshacen como veas en el mar? ¿Por qué me duele ver que tú te das? ¿Por qué no puedo dejar de amar? Y no me digas que no hay nada cuando siento tu calor ¿Por qué de pronto tan distante corazón? Y no me digas que el silencio se ha dueñado del amor ¿Por qué de pronto tan distante corazón? Y no me digas que el silencio se ha dejado el amor Y no me digas que el silencio se ha dejado el amor Oh, 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 oh Y no debes, no olvides lo que haré en tu corazón Porque de pronto eres tan mía si te amo Gracias